Buenas tardes, bienvenidos hoy en la jaula, lo que no viste de los premios Oscar, sí, a pedido del público, las fiestas que hubo después de la gran fiesta y los looks que hubo después de los gran looks. Tenemos figuras que se cambiaron, por supuesto, figuras que no fueron a la fiesta, se pusieron cualquiera, algunos otros también, te mostramos los más divertidos, lo que nadie te mostró. Estás igual, sirenita, uy, mirá el atleta olímpica, no, colador de fideos, colador de fideos, se te ve todo. Y toda la moda que viene, las tendencias aquí, mirá la mujer de Justin, bien, lindos colores, mirá Sofía Vergara, de todo, hubo gente que acertó y otros que no, tengo más de 50, aguando cerca de los 50, ¿qué me pongo? Y tenemos un desfile que te adelanta lo que viene, alta costura, invierno, 20, 20, todo eso sí, aquí en un solo programa, bienvenidos a la jaula de verano. ¡Gracias! Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a la jaula de la moda, hermoso programa tenemos hoy. Nos quedan muchas cosas para ver de lo que pasó luego de los Oscars, lo que no se vio, porque mucha gente se detuvo pura y exclusivamente en lo que pasaba en la ceremonia, en la alfombra roja, pero después de esa fiesta hay una fiesta, y después de esa fiesta hay otra fiesta, y después hay un montón de fiestas más. Y lo más llamativo es que varias de las celebridades se van cambiando, ¿no? Al Oscar van vestidos de una manera, a la siguiente fiesta van vestidos de otra, y a la tercera fiesta por ahí se cambian y así como llegan con lo que les queda, terminan ahí. Y nosotros vamos a ver varios de esos looks, y vamos a analizar varios de esos looks. Por supuesto tenemos propuestas de moda locales también, tenemos alta costura, y tenemos esas propuestas para ustedes, mis queridas amigas que están en casa y dicen, pero yo por ahí no tengo cuerpo de modelo, o por ahí ya no tengo edad de modelo. Bueno, hay equipos para vos también, así que prepárate para un súper programa que empieza con la llegada del señor Fabián Medina Flores. Bienvenido. No empieces con los reclamos, no empieces con los reclamos. Pero ay, qué amague, ¿eh? ¿Todo bien? Muy bien, contento. ¿Contento? Contento porque hoy viene una súper amiga, me encanta que vengan estilistas, me gusta que vengan las de verdad, las que trabajan, no como Jorge León. Hoy viene una mujer fabulosa. ¿Qué problema hay con Jorge León? Que da como modelo, como editora. Mi primera producción me tocó con ella, yo me acuerdo todo. Soy casi el Mirta soy. ¿En serio? El vestido colorado, vino acompañada de Laurencia Dodd, los dos eran re chiquititos, porque en esa época tenías que convencer por teléfono a un diseñador que te ibas a llevar mucha ropa y que se la ibas a devolver. Claro, o sea, él venía y se garantizaba la devolución. Y él vino, ¿entendés? Y ella tenía once, de a quince, era muy chiquitita, todo con el pelo cortito, platinado, hice mi primera producción. Mirá. Y el primer desfile que organicé, a ella la puse en Lolas y causamos un lío bárbaro. Salía la revista Noticias y apareció ella en toda una columna, porque la había pintado toda de azul y Marcelo Senra le había tapado las Lolas con pelo. Mirá vos. Y de esas, 120 mil. Yo con ella compartí mi primer desfile profesional. Es lo más, es lo más. Ahora la van a conocer. Ya la vamos a presentar. Hace su ingreso el señor Mariano Caprarola. Bienvenido. Dios, Prada. Dios, portazo. Porque ya ves qué pasa, estoy cansado de la puerta esa. Estábamos hablando de nuestra invitada, nuestra invitada, nuestra invitada. Se fue a preparar para salir y plum, me volvió el portazo en la cara. No, porque vos sabés que estoy confundido. Hoy todo el día me gritaron Tini. ¿Tini? ¿De verdad? Boca de Fresa me dijeron. Boca de Fresa. Después me dijeron 21. ¿Doy 21 o no? ¿Doy 21? ¿21 qué? ¿Doy 21 años? Qué bajón, qué bajón empezar el programa de esta manera que la gente de técnica a León la aplaude y a mí me digan que no doy 21. Bueno, pero vos también querés que te mientan en la cara. Mi amor, mi escoba nueva va re bien. Bueno, es como decirte, ¿el Oscar te gustó? No, me gustó el Vanity. Me gustó la fiesta del Vanity donde todas estaban espléndidas y muy bien. ¿Todas? ¿Todas? No, pero la mayoría sí. Vamos a analizar todo eso. Bueno, tenemos una invitada súper especial. Divino. Fue modelo, productora, estilista, diseñadora. Trabaja todo el tiempo, no para de trabajar. Muy trabajadora y muy buena. Me encanta que esté aquí con nosotros la señora Roxana Harris. Bienvenida. Brava, 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 brava. Bienvenida. Hola, Rose. Bravísima. Me encanta. Me gusta este ingreso triunfal. ¿Cómo estás? La gente siempre se pregunta quién la vistió, de dónde es la ropa, de desfiles, así como a la cámara 2. Avanzá y mostrá un poquito la cámara 2. Muy bien, sus botas me encantan. ¿De dónde es esto? El vestido me lo compré afuera, en Melrose, en Los Ángeles, y las botas son de Steve Madden. Me encantan. Muy buenas. Es una bota que presta atención, señora, porque esa copa, perdón, esa bota, la van a homenajear top a la hermosa. ¿Hasta dónde llega? Ah, llega hasta casi la rodilla. Si llega, puede llegar hasta arriba. Puede llegar hasta arriba. Ah, es adaptable. Se puede bajar. El invierno está ahí. Está bien. Ahí está. Me encanta. Divino. Va y viene, sube y baja. Genial, bienvenida. Y acá Ibai no se debutaron conmigo. Sí. Bueno, sí. Sí, es verdad. Sí. Algunos aspectos de la vida. Que cuente Horacio. Bueno, el otro día Mirta dijo que debutó con nosotros con La Cucaracha, con El Retorno, y acá tenemos varios que debutamos con Roxanne. ¿Cómo se fue Horacio el primer día de trabajo? Un bombón, un amor. Estaba muerto de miedo. Estaba muerto de miedo. Dije que sí, no sabía de qué se trataba. En Calvin Klein. Era un desfile de prensa. Me dijeron, ¿crees hacer un desfile de prensa? Sí, obvio. Ni pregunté que era un desfile de prensa. Cuando vi llegar a todas estas, dije, ¿en dónde me metí? ¿Dónde estoy? ¿En dónde me metí? Pero bueno, salimos adelante. Te fue muy bien. Te fue muy bien. Nos fue bien. ¡Estaba muy bien! Nico Frejo, bienvenido. ¡Dios mío! Mirá estos anteojos. Mirá los anteojos. ¡Para vos, Renzo! ¡Para vos, Turco! Ahí, a la dos, entregate todo. Sí, sí. Mirá lo que son esos anteojos. No puedo creer esos anteojos. Le manda un beso a Renzo que es admirador. Es un fan tuyo. Mirá la cámara, tres fan tuyos. Muy duros son los anteojos. Son de Loewe, por favor. Es de la última colección. ¿De quién? Loewe, la marca. A ver cómo te quedan, Horach. Ay, de no tener. ¿Pedá que tenés un huevo frito puesto? Un televisorcito. ¿Pedá huevo frito eso? No, no. Como binoculares, pero al mismo tiempo son como unos huevos fritos. Dicen que te ponés los lentes y ves cosas que la gente no ve. Los trasnuden. ¿Ves a la gente más linda? Bueno, está bueno. Bienvenidos. Bueno, vamos a... No te lo saques. Por favor. No, 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 no. Quedate con esta realidad virtual que estás teniendo. Bueno, ¿nos metemos en esta fiesta? Me encanta. La fiesta de Bonitifera. Hay varias fiestas que se dan a continuación. Creo que Bonitifera es lo que más vamos a ver, ¿no? Sí. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un montón de fiestas. Porque estaba la fiesta que daba uno, la fiesta que daba otro. Es ahí donde me parece que se visten con ganas. Me parece que es donde le ponen más largas. Porque en el otro tienen tanto miedo y tienen que estar tan correctos de discurso, de look, de imagen. Yo creo que los percheros que más... Salma Hayek, que estaba vestida de diosa olímpica, se relajó. Y vos pensás que ella tiene las llaves de los consorcios más importantes del mundo. Ella tiene acceso a todas las marcas. Todas las marcas. Evidentemente, en este caso, no le quedó bien. Mirá, ella es la dueña de absolutamente todo. 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 Está casada con Bernard Arnault. Y sin embargo, lo único que no puede comprar ni conseguir... Es el gusto. ...es tener estilo ni buen gusto. Ella debería estar en un capítulo en La Niñera siempre. Sí. Siempre. Y ella tiene el talento de cualquier marca que luzca, que se ponga, que es la dueña absoluta de todo, lo desluce. Solo creo que pierde el rumbo en el momento de ir a la elección de la ropa. O ella o su estilista. O todas las marcas la odian. ¿Cómo la van a odiar? Para mí ella debe tener muy malos modos. Sí. Igual se puede comprar lo que quiere, ¿no? No lo tiene que comprar. Son de ella. Son de ella. No, porque a mí el vestido me gusta. No es feo el vestido. El color es bueno. Pero me parece que ella no tiene el look para ponerse un vestido tan moderno. Ni el cuerpo para un vestido tan moderno. Donatella Versace. Es lo que dije. Sí, sí, sí. Y el peinado nada la ayuda. Creo que hay algo que lo endurece. Me parece más rock le falta. Claro, a ella. Ella no tiene como la actitud para ese vestido. Pensé que tenía algo puesto en la cabeza y en realidad es el brillo del pelo. Pensé que tenía como una tiara. Yo creo que lo lava el vestido. Es el peinado de Virgen Esercidas. La hace señorada. Sí, totalmente. En lugar de hacerla moderna. A ver. Sí, sí, sí. Bueno, no. No, no. Esto no. Así no. Así no. Vamos a verla a Donatella. Donatella. Ay, donatella. Mira cómo se llama esto. Mira cómo yo puedo. Bueno, vos sabés que la Casa Verchache hizo un documental de este vestido. Que lo pasaron. Cómo se fue armando el vestido. Ella tardó siete meses en confeccionar la malla metálica. Porque después que se armó el vestido fue trabajado todas las piezas de estas flores que iban armando parte de su vestido. O sea, se hizo un vestido, siete meses, y se hizo un documental de su propio vestido para llevar una pieza. Sí, sí, dos vestidos. Estuve en el desfile y es genial. Cuando sale ella, la gente le da una ovación. O sea, la ama la del público. Es que es un ícono. Es un ícono. Es genial ella. Es su bonita. Primero, que lamentablemente hay como dos décadas de mucha gente que no sabe quién es Jenny Versace. Y entonces ella lo que hizo fue resucitar la marca. Desde que en Londres le dieron el premio como ícono, porque además es el premio, creo que Versace resucitó esta vez es gracias a ella. Gracias a ella. Es como la prima dona de la moda ella. Ya convirtió en... Total, es libre de modernidad. Le dio una vigenta. La están conectando y solo cruza, se saluda y habla y hace chiste, todo para video y las redes, con lo que tiene que ser. Y creo que le dio... Ella habla, habla con Timoteo Chamallan, está con eso. Y es lo que dijo Roxana, le dio modernidad a la marca. Y todos quieren copiarse... Sí, la marca está espléndida. Todos quieren copiarse el color de pelo. El color de pelo de ella, todo el mundo. Yo fui a varias peluquerías en París o en Italia que dice, quiero el color de pelo de Donatella. Y tipo, van y quieren el color de pelo de Donatella. No, no, pero yo creo que Silkei debe tener el color Donatella. Seguramente. Este color es el color de Donatella. Bueno, hablando de colores, la que tiene un color muy, pero muy clarito de pelo, es Charlie Ferron. Ya analizamos y fue una elegida, una de las más elegantes de la fiesta de los Oscars. Con Alfonsa Roja. ¿Qué pasó después cuando fue a la fiesta de Vanity Fair? Ah, se liberó. Se liberó un poquito. Seguimos con Dior, claramente. Esa es imagen de la marca. Ella es plena. No le hace justicia ni al color ni al modelo, porque en el video yo lo vi más ni al otro. Es otra cosa el color de los flecos en vivo. Super now. Lo que quedó súper claro, cuáles son las sandalias que tiene que tener la mujer en su fondo de armario. No importa si es un Versace, un Dior, un Praval Gurú, o el que sea. Pero el modelo de sandalia, señora, señorita, bala, balita, balón, es ese. Perfecto. Esa sandalia, bueno, lo demostró Mariano que ya se puso. Y viste que los flecos en algunos casos no son sentadores. No, yo me acuerdo de ustedes diciendo basta de flecos, me cansé de flecos. Todos los flecos que vieron en la fiesta de los premios Carlos, ustedes lo criticaron. Bueno, pero ahora vuelven, los flecos siguen vigentes, siguen con todo. Flecos y paillettes vamos a tener para estar dulce. Y el color también es tendencia ese. ¿Qué color es? ¿Dorado? Sí, es un dorado bisón. Es como envejecido. Dorado, cobre, bisón. Para mí es un color también. Pero todos los metales están al cítico azul. Negociamos en un oro viejo. ¿Oro viejo? Sí. La propuesta está bien. Una mujer espléndida, un corte de pelos mágicos. Un magnífico maquillaje extraordinario. Los pendientes, cacito. Esa es la de la noviza de rebelde. Sí, ya medio cacito. Puede ser que está estrenando Mentón. Más largo. Tiene como una punta. Un tutu-tutu. Está como arrimado. Es un tutu-tutu acá. ¿Será? Sí. Porque el año pasado no lo tenías. Por ahí tenía un granito, andás a ver. Bueno, Heidi Clam, una exmodelo, presentadora de televisión. Me piache molto. Me piache molto. Molto, molto. A verla cómo está. Vamos a verla. Sí, siempre tiene los looks increíbles. Creo que le pasa a la edad y cabezas mucho más espléndida. La más top de Halloween. Mirá vos. Se fue como un Claudia Schiffer en Guess. Sí, está muy ochentas. Estuvo con Chiara Ferragni, sentada en la misma mesa. Me encanta. Transparece. Un vestido totalmente cotiu lo que estás viendo. A mí particularmente no me copan las tazas así, con las lolas tipo en bandeja. Me parece medio burdo. Ajá. No sé. Ese recortecito es medio raro, ¿no? Es como el triangulito. Personalmente. Camela Anderson. No me parece sofisticada. Es un vestido pijito. Sí. Ya está. Ya lo vimos. Y seguramente en un matrimonio alguien va a tenerlo puesto también. Y con los looks fabulosos que tiene. Igual este guiño que quiso dar así de los noventa. Sí, está re noventa. Porque me parece que está todo provocado. El peinado. Es Prisit Bardot. Las lolas. Sí, no dejaron nada. Ellos se lo pueden permitir porque me parece que muestra más. Sí. Porque no es que siempre anda así. Es una alfombra roja de la película de Baywatch. Está peinada. Sí, está. ¿Viste que te dice? Está peinada como si hubieran presentado Baywatch en la década del noventa. ¿De verdad es? ¿Es que ahora que estoy pensando bien analizando todo, no. ¿No qué? ¿No te gusta? No, a mí tampoco. No, pero a mí sí me ha gustado. Como estaba en Project Runway, por ejemplo, pelaba looks como más avant-garde y más, no sé, diseño. Y acá se fue otra vez a, no sé, a hacerse la vamp de los noventa. También qué esísimo, ¿no? Porque ellos se ponen todo. Todo eso. Se pone todo siempre. ¿Qué look? Christy Brinkiel. ¿Cómo se llama? Christy Brinkiel era la mujer. Christy Brinkiel. Christy Brinkiel, sí. Exactamente. Y es la mega modelo de los noventa. Y creo que es una fiesta donde las mujeres muestran looks. Ella no propuso nada nuevo. No. Es que decís, bueno, la veo y digo, guau, fantástica. Está la manita rara. No es lindo, no es favorecedor. No, y podría haber dicho, bueno, estaba muestro algo. No lo sabemos, ¿no? Ahí no se ve. Guau, qué miedo que me dan. Mirá Kim Kardashian. También la conozco. Y Kanye West. Voy no voy, voy no voy, voy no voy. Claramente es un Muffins de una marca conocida que antes estaba en la avenida Callao. ¿Qué modelo se está perdiendo Verónica de la Canal? Eso te iba a decir. Es verdad. Es verdad. Ella disfrutaría tanto estar al borde de la asfixia en un corset. O la niña Loli. Podríamos también llevar a lo que es más revisteril. Kanye West está detrás tirándole del corset. Para que no pierda. Es el Titanic. Es el Titanic. Es el Titanic cuando la ves vestida allí. El Titanic. No, me hace así cuando la veo. Ya directamente esos volúmenes que tiene por todos lados. Es así como, no sé. Pero es súper simpática, ¿eh? ¿Es simpática? Sí. Bueno, que tiene que ver. Y ahora también es bien. Está bien. Súper simpática. Me encanta. Podemos invitarla a la show de chiste. Pero... Lo que pasa es que es muy difícil de vestir un cuerpo así. Sí, es difícil. Es como tecnológico. Pero miren qué igual es. Pero es todo. O sea, con ese tipo al lado, ese porte, la mujer queda... Y él está todo vestido de cuero. A ella le marcan la cinturón para él saber dónde tiene por la mano. Pará, y decíle a él que los zapatos marrones de noche no van. Todo el poder. Pero no es decirlo acá, ¿eh? Ese traje es increíble. No lo contradigo ni con la mirada. Nada. No, te da miedo. Solamente verle la palma de las manos me da miedo. Sí, por la duda decirle que está bárbara. Canta, ya se esplendio. Solo verle la palma de la mano. ¿Esto lo vimos o no lo vimos? Ya está loco. El color que tiene de piel es increíble. Ese color no es de zanahoria. Mirá. Ella está igual. Es como una muñeca inflada. Es un holograma. No lograma. Es petisita igual. Parece más alta. Parece más alta. La gente piensa. ¿Es chiquita? La gente piensa. ¿Está aerografía de cara? No. ¿Está qué? Aerografía de cara. No, no hay un aerógrafo ahí. La manda un holograma, no va ella. Pero tiene un departamento 25 por la vida viviendo en el departamento de Photoshop. Hay una casa gigantesca donde hay dos cuartos de gente. Manda la foto, se la retocan toda que no sé qué. Va de nuevo, corrige, hasta que sale publicada la foto. Porque si la cruzan personalmente, no creen que sea yo. Bueno, mostrame más Vanity Fair. Más Vanity Fair. Tenemos algunos looks, estás igual. Algunos looks, inspiración. Y puede ser. ¿Vos podés creer que alguien le copió un look a Lucas? ¡Estás igual! ¡No! ¡Estás igual! Mirá. Igual. Mirá. Con Pablito Ramírez, claramente, en un Martín Fierro. Y está igual. Le copió un look a Pablo Ramírez. Fíjate, el cuello es igual. Igual. No está mal, ¿eh? Te falta la botonería, pero es igual. No está mal. Y las mangas blancas, nada más. Yo creo que lo copiaban a Pablo Ramírez porque Pablo esto lo hizo mucho antes que estar en Red Carver. Pablo, te están afanando. Obviamente. Pablo, ya, llama a tus abogados, llama a Burlando, que se comunican rápidamente porque esto no lo podemos permitir de ninguna manera. De hecho, dice Gonzalo que está encerrado y no quiere salir. No, ¿cómo va a salir? Después de semejante atraco. Mirá vos. ¿Qué va a dar? Está idéntica. O sea, no estaba nada mal lo que propuso Lizzy. Igual me encanta. Sí, a mí también. Me encanta ese look. Bueno, porque por lo menos está proponiendo algo. Diferente. Va a un evento así, que lo ve todo el mundo, y la mina está proponiendo un look. ¿Y qué propone? Y algo como una mezcla de monástico con renacentista, con, no sé, con un poco de darkie y rock también. Porque la tela tiene como rock. Es dramático. Su maquillaje, su pelo, tiene todo, que hay un cuento contado. Mira, está su actitud, digamos, está posando... Hay un cuento contado. Realmente, para el diseñador y el estilismo... No, la diferencia es que Lizzy nos llevó un sobre negro. Sí, bueno, son... No, lo de Lizzy es mal espojado. No estoy hablando de la otra. Como que... Dos gotas de agua. Vamos a ver a Emily Ratatop. Ah, es el Manuel Belgrano de mis amigos. Mi amiga. Es a Martín, Manuel Belgrano y ella. Estaba... Mi amiga. ¿Se puede decir que estaba vestida? Mostámela. La amo. No sabe lo que es la ropa. Ella es una peca en potra, en potra, por donde la mire. Es una diosa egipcia. Sinfática. Hace mucho ganar a nuestra amiga de nuestra producción. Divertida, es la que más baila. Es la que más baila en las fiestas. Olvidate. Se levanta ella y hay siete hombres mirándola como baila. Vox subió un maquillaje de ella, preparándose para esta fiesta. Y es una bomba siempre. Sí, es una bomba. Ella es una bomba y fíjate qué simpleza lo que tiene. Pero no lo que piensa en Ana, ¿eh? No es de las más altas. No es de las más altas. No es de las más altas. La palabra en Ana no sé si es linda, pero es bajita. Sí, es bajita. Es bajita. Pero esta chica hace pasarela, ¿no? Hace grafis. Sí, sí. Yo la cojo en desfile, sí. Hace desfile. Hace costura, sí. Todo, todo, todo. Pero me parece que es un equipo que acá lo van a copiar y lo vamos a ver en todos los casamientos a las chicas. Pero de siglo XX o en dos lados. Si lo hubieran visto en diciembre, enero y febrero, hubiera sido. Pero Carlos Pan y el Cucu. Es que obviamente la gente lo copia. Esos looks se llaman simple perfección, ¿sí? Porque es algo simple y es perfecto. Está bien. Está aprobada. No, para mí no. A mí me gustan las chicas que son bárbaras, que tienen un lomazo y que no tienen necesidad de mostrarse, desnudarse para mostrar, mirá qué lindo cuerpo que tengo. Pero sí nos ponemos de acuerdo que es un look que seguramente las adolescentes lo van a copiar. Es alegrío. Pero está desnuda. Acá sí. Acá está obvio. Este es un top. Está muy de barbada. De abdominales tremendos. Y tiene una pollera larga, no muestra las piernas. La verdad, es una pollera larga. No muestra nada. Debe ser muy difícil mirarla sin quererla acercar. Es que en esa fiesta, chicos, es a todo. O sea, sin querer tocarle, darle a la cintura. ¿Es voy con todo o nada? A mí me pasa mucho que a los pasas las fiestas voy por todo. No, aparte ella dijo. Estas, que todas estas las veo y las sigo y me siguen en Instagram. Están todas photoshopeadas. Yo no. Hablando de yo no. Gabu Sandivara, mirá. Billy Porter. Igual a mí, esto de Billy Porter en la fiesta me gustó más que lo que llegó. Sí, divertido, divertido. Yo creo que él se arrepintió de los looks. Y eso que lo otro tenía todo un cuento, que era la cupa, un salón de Kevinston. Pero es un cuento que te aburrió cuando lo vimos. Sí, pero esto a mí me hubiera encantado verlo así, entrar. El color es divino, ¿eh? Me encanta el violeta ese. Me parece que para el Oscar se lo tomó demasiado en serio. Y acá no. Sí, no, no estuvo bueno, no. No llegó a ver qué dice el cartel. Igual es re hombre. Ay, se arrepintió y se lo llevó. Pero se rió. Es muy hombre. Más que se arrepentir, puede ser conociendo a los americanos se la hayan sacado también. Bueno, el desfile de Tom Ford tiene esos guantes, los guantes los vamos a ver muchísimo. Y el desfile de Dior, de hombres, todo con guantes. Todo con guantes, sí, sí. Ah, los guantes son furor. Este invierno el carpincho va a ser guantes nuevamente fuertes. Es el mejor complemento y el más lujoso que hay. Más lujoso de todos. Sí, y guantes largos, aparte. De cabretilla, lindo, divino. Ok, y el color sí también. Sí. Me encanta el juego que tiene, me parece todo lo aerodinámico de ese sombrero. A pesar de que en esas ocasiones tenés que divertirte y ponerte todo para mí, o sea... Es una producción fotográfica constante, es editar tu propia foto, es eso, claro. Es como, a ver, te diría que ella tiene un componente masculino que en el vestido de la fiesta no lo tenía. No. Porque el sombrero tranquilamente puede ser un sombrero tipo de Artagnan y la parte de abajo me hace acordar a los próceres, a nuestros próceres. Sí, totalmente. O sea, hay como una mezcla, un juego entre lo masculino y lo femenino que el vestido que tuvo en la fiesta de los Oscars no lo tenía. El color es lindo. Simplemente porque no era lindo. Tampoco. Es así. Y tampoco era fotografiable lindo, no se lo veía lindo en fotos. No, no, no. No daba ni en cámara ni en fotos. Bueno, tampoco estaba tan verde, che. No. Se vio la remake de La Sirenita con personas de verdad, como hicieron con El Rey León. ¿Y quién es ella? ¿Se sabe o no? Para mí que esto es un anticipo o es un penete. No. No. Ella es John Snow. Me encanta. Esos colores son súper de ahora. Es color es barro. Muy tropicana. Muy bueno. Sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Increíble. Es como diseño, el trabajo que tiene ese vestido es... Increíble. Y tres geniales. Magnífico. Mirá cómo está sostenido el bucho de la manera. De color, diseño, es top. Increíble. Top. Y puede ser que todas las que están viendo las sandalias no les pueda entrar en la cabeza que tengan que usar esas sandalias. Igual este mismo look se lo vemos puesto a alguien nacional que está haciendo teatro de revista en Argentina y lo criticamos. Se lo van a criticar. Obvio, claro. Porque todos los foráneos es mejor para ellos. No, no tiene que ver con los foráneos ahí. Tiene que ver que ella tiene una silueta, una imagen y está en un espacio. En principio de ahí atrás dice Vanity Fair. No, y porque sabés que es la sirenita. Son las fiestas más divertidas de toda la vida. Si no, no lo sostienes. Si no, me parece un bajón. ¿Y les gustan las tazas realmente? No. ¿Y por qué no lo dicen? No me gusta nada. ¿Por qué les tengo que preguntar yo? No, no me gusta nada. A mí no me gusta nada. Este vestido no me gusta. Si me decís que es la sirenita, te digo, ah, bueno. Ah, porque parecía que sí que les había gustado. A mí me encanta. No me gustan esos colores para un vestido de noche. ¿De este sector te gustó? ¿De nada? ¿Le gustó? No. No le gustó. No me parece elegante. ¿No te parece elegante? Este show de Belén, no. Pero a ustedes sí les gustó. A mí me encanta. Sí, porque el trabajo que tiene diseño ese vestido hasta abajo del busto es muy difícil de realizar. Sí, el trabajo es espectacular. Pero también vimos algunos equipos de Donatella que eran espectaculares en la convicción, pero cuando los veías eran una torta. Es súper tendencia. ¿Súper tendencia? Sí. Vamos a ver qué pasa ahora con Hunter. O sea, vos decís que vas a ver una fiesta acá y las vas a ver vestidas así. No, chicos, llevémoslo a la fiesta de Vanity Fair. No, pero mirámoslo a la gente que está mirando la televisión ahora. Mira, si fue la vestida a la fiesta... ¿Eso que lo hizo Benito? Benito, ¿no? Sí, tranquilamente lo podría hacer Benito. Re malo. Benito de Agatha Ruiz de la Prada, uno de los dos, parece. Beno puede parecer eso. Mirá, uno es en Carlos Paz y el otro es en Vanity Fair. Uno es un carnaval. Bueno, no podemos decir que es tendencia, es un mamarracho. Es un mamarracho. A mí no me gusta para nada, ¿no? Ah, ahí la quiero. Me encanta esa muñequita. No, a mí tampoco. Tampoco te gusta. No, no hay nada. O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, pero fue así porque auspiciaba a Javayan Tropic. ¿Qué descartó? No, bueno, también las texturas, ¿no? Como que usan muchos texturas, los colores, la tendencia. O sea, para mí es interesante el material en el cual está hecha la prenda. Y vos decís que la gente que nos está mirando va a entender de... Y el que va a Vanity Fair, sí, olvídate. Y el que está mirando la televisión ahora en este momento. Sí, todo, todo. Eso es algo muy... Debe tener materiales muy nobles los que son los flecos, ¿no? Debe ser de seda... O rafia, no sabemos. Sí, sí, sí. Es más que nada eso, ¿no? Creo el... Bueno, a vos te gustó. A vos te gustó. A ustedes no les gustó nada. ¿Y a vos? ¿Tampoco? Bueno, ahí cuando nos gira y está parada, como que... Ahí te gustó un poquito más. No, porque vos que decís el de hacer eso colgado, ya no era lindo. Colgado en tu vestidor. Bueno, ahí está. Pero mirarlo así, es como que... Así es peor, perdón, así es peor todavía. No, a mí así me gusta más porque así tiene como... Es algo más clean. Bueno, como que el caderín se va a mezclar. Tiene como más geometría, es como más pictórico. No lo ves tan hawaiano. Lo podemos mostrar. Es como arte más moderno. La imagen de ella quietita. Más temétrico. Hawaiano está de moda igual. ¿En serio? Sí, súper. Bueno. Ok. Paso. La otra imagen, diré, si podés. La que está ya quieta, porque ahí ya estamos viendo con el movimiento, los flecos para todos lados, que no sé qué. Y Roxana decía que cuando está... Ahí. Ahí. Ahí te gusta más. Ahí me gusta más. Es como más el desarrollo. Sí, no, y lo veo así como una pieza más de arte, pictórica. Y como te digo, un Clint o un pintor así. Bueno. No me imagino en un desfile de 48 looks que este sea el más lindo. No. Ah, no, vale. ¿Y el que viene ahora? A ver, el que viene ahora, no sabés. ¿Y cómo lo metes entre 48 looks? ¿Dónde lo metes? Seguro que el que viene ahora tampoco les va a llamar mucho la atención, porque parece que se pasó de... Me encanta. Me encanta. Van esas Hatchins. Me encanta el color. Se copó y dijo, yo cuando era chiquita, en High School Musical, me quedé con ganas de hacer un cuadro musical. ¿Estás haciendo cinta, decís vos ahí? Y no me dejaron. Y no me dejaron y, bueno, lo vengo a hacer ahora. Bueno, en principio lo supo hacer, lo practicó. Y lo hizo bien. Y lo propuso porque alguien capturó la imagen. Y bien por el fotógrafo. Sí, es verdad. Salvo que sea una cosa rígida y ella esté caminando por todos lados. Tiene que ser instalación armada. Con esa cola. Con de alambre. Con alambres así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pueden colgar sus prendas acá. Claro, pues yo la abrigo. Pero la cinta tiene alambre. Es lo que nos estamos preguntando porque la verdad que el comportamiento es particular. No, 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 porque es en esas que se ponen en el medio y hacen el movimiento. Ahí está, ¿ves? No, aparte. O sea, es que ella lo lanzó y lo tomaron así, claro. Sí, sí, porque es el punto donde paran y les hacen... Entre 60. Y lo que pasa es que, claro, con las nuevas técnicas de fotografía te hacen 1500 fotos por segundo. Ahora, nadie cambia la pose. ¿Vieron? Siempre todo con la mano al costado. La mano al costado. La mano al costado, la mano al costado. Pasa, un vestido más. Creo que... Sí, no, no, no. Es una morosa que está buenísima. El color es divino. El color es increíble. Pero si es un vestido que lo vamos a ver. Lo vimos, claro. Tiene el lindo escote. Lo vimos. Pero nada más que eso. No. Nada más. Hasta ahí no más. No se jugó con el pelo, nada. No aportó mucho. Bueno, Kerry Washington. Ahora es Kerry la griega. ¿Hermana de la Sepulitaqui? No me atrevo a tanto. Ah, ok. Pero pariente lejana. Ah. ¡Guau! Qué trabajo, ¿no? Increíble eso. Egipcia. Sí, más egipcia que griega. Egipcia. Claro. Lo que voy a rescatar mientras disfrutamos del trabajo. Qué trabajito, ¿eh? Es increíble. Es ese bordado increíble. Es increíble. Y ojalá le llegue a la cabecita de todas las que están mirando para los looks que se van a poner a futuro. Es el maquillaje natural, los peinados tranquilos que hubo. O sea, ya no están más esas cosas elaboradas. Las que lo hicieron son las que no estaban bien. Pero eso creo que como tendencia ojalá le llegue a las cabezas las de acá. Sí. Sí, me sorprendió mucho eso. Todas hacían un make-up muy natural. Muy natural. Y los peinados como bien arreglados, pero bien. Creo que casi todas veías eso. Era como, era como, era eso. ¿Viste? Sí. Y el equipo más allá del trabajo, ¿no? Que hay que hacer. Increíble eso. Me hubiera gustado. Cristian Lacroix o algo, ¿no? Porque debe ser un trabajo muy... Y está como, tiene demasiado trabajo. Está muy bordado. Pero eso es un montón eso. Me encanta. Es súper tendencia. Misoni. Me hubiera gustado ver a Emi acá. Creo que le falta un poco de aire. ¿A quién? Me asfixio un poco tan bordado, ¿no? Ah. A Emily. Bueno, yo sí. No, pero no. Pero obviamente que es increíble. Increíble. ¿Ves? Emily tendría que haber estado así. Todavía un poco más cortito. Con la cintura que tiene Emily. Como que le falta aire, le falta piel. Pero son personas que nunca, ¿viste? Se van a poner mucho. Al contrario. Muestran lo más simple porque juega su belleza con lo simple. O sea, algo tan lindo al lado de simple. Tampoco se puede poner tanto. Bueno, esta actriz tampoco debe medir un metro noventa. Pero está bien. ¿Les gusta lo que propone para esta fiesta? Sí. Porque estamos hablando de esto, de propuestas. Sí. Me parece extraño todavía seguir viendo la pancita al aire en ellos. Y encima en otoño. Que no la hayan cubierto. Sí. La parte otoño. Bueno, vamos a seguir repasando todo lo que pasó en las fiestas después de la fiesta de los Oscars. Antes vamos a conocer la nueva tendencia de ID Makeup para tus uñas. Es Glam Glow de ID Makeup. Glamour, brillo y duración. Porque si hablamos de tendencia en uñas, hablamos de ID Makeup. ID Makeup te propone los mejores esmaltes. No pases inadvertida con Glam Glow de ID Makeup. Productos hipoalergénicos que es algo para tener en cuenta, por supuesto, ya que están en contacto con tu piel. Se puso de piel el señor Mariano Caprarola. ¿Y qué tenemos? Porque hablamos del Vanity First. Hablamos de la fiesta del Don John y hablamos de lo que es el after party después que se arma después del Oscar. Y hoy tenemos en honor a Roxana Harris, nuestra invitada, Norma Villanueva, Alta Costura. Muy bien. Que viene de Córdoba y tenemos el primer equipo. Y vos decís, quiero ser protagonista, quiero estar bordada, quiero tener corset, quiero verme estupenda. Ana Villanueva te propone esto, Alta Moda. Quiero estar a la altura. Mirá que uno para el turco para San Valentín, qué divino. Te cuento que sus redes sociales son nb-alta moda. Ella diseña de alta costura, costumiza calzado sasterida. Y su dirección en Córdoba es comisario Bosch 724 Portenia Córdoba. Ahí la podés llamar y hacer una cita con Norma y ella te recibe personalmente. Y mirá la altura de ella y lo chiquito que quedo cuando me paro al lado de ella. Mirá que estupendo su vestido, muy simple, muy tranquilo. El color es muy lindo y ella lo desfila estupendo. Dos tajos, vimos en las hojas, dos tajos. Porque es útil este, no tiene mucho, tiene detalles y el color me parece que es el protagónico de este equipo. A ver qué más tenemos. Bien, ya estamos con las colecciones Otoño-Invierno. Bueno, vemos un poco de transparencia, vemos un poco de plumas, vemos un poco de bordado. Esta es la propuesta de Ana. Ella también diseña novias maravillosas y obviamente que pedís una cita con ella. Y ella claramente te arma tu diseño. Este tiene un gran trabajo en la espalda. Hablamos de bordados, hablamos de elaboración. Y ahora cuando ella se dé vuelta vas a ver el bordado que tiene, se corre el pelito. Vamos a ver el bordado que tiene en la espalda. Norma Villanueva es la diseñadora. Está en la calle, comisario Bosch 124 Portenia Córdoba. Esta es su propuesta para este 2020. Qué lindo ese juego de lasquillas. Colora, quiero dar caperucita roja. ¿Caperucita? Quiero dar caperucita en el bosque y digo, voy con un vestido súper corto, quiero mostrar las piernas, quiero estar fresca. Y que me agarre un lobo. Y que me agarre un lobo. Y te digo que le meto unas botas en negro y hago rock and roll. Ah, también, con las botas de marzana. Bueno, tiene mucho trabajo. Fíjate que todo el terminado del vestido están hechas a mano una a una. Las florcitas están completamente realizadas orfebremente. Y, como haces ya, ha customizado todos sus equipos. Un juego de los breteles. Divinos. Y llegó el momento de una novia a una super fiesta. Mirá, tiene plisado, bordado y un super estilo. Y fíjate la calidad de los géneros que maneja Norma, que son estupendos. Me encanta, me encanta, me encanta. Y creo que su debut en la jaula, la primera vez que ella nos viene a visitar. Así que le damos un fuerte aplauso. Así va a entrar a mi recepción. Así vas a llegar a tu recepción. Sí. Y seguramente van a caer pétalos de rosas. Sí, obvio. Y mirá qué lindo color. Y ella que lo desfila estupendo. Y tiene, mirá, bordados en naranja y oro. Adelante, bombona. Con super breteles. Y me encanta que esté blanca, que no esté bronceada ella. Me parece estupendo. Adivina. Le queda mucho más lindo. El color luce mucho más. Le pones unas sandalias, unas sandalias casi transparentes como las que tenían puestas las chicas. Y decís, esto es la bomba. Dos tiritas. Dos tiritas. Y llegó el momento de, ya está, super fiesta. Esto es para el turco que le gustan los vestidos negros y que no sabe qué elegir para su mujer. Turco, acá tenés un vestido divino para tu señora donde ves un poco de transparencia. Mirá ella qué bien que lo lleva con un súper bordado en el zócalo. Íntegramente a mano está bordado. Eso es lo que se dedica Norma, donde se dedica a hacer, Villanueva se dedica a hacer alta costura diferente. Muy bien. Último vestido. Muy buena propuesta. Y tenemos un carrusel final con todas las chicas. Me encanta, muy bien. Muy bien. Divinas, divinas todas. Muy bien. Adelante Norma. Un aplauso enorme para Norma que nos visita hoy en la jaula. ¿Cómo va Norma? Es lindo también. Muy bueno. Bueno, divina tu colección. Felicitaciones y tu primera vez en la jaula de la moda. La verdad que sí. Bueno, bienvenida y a seguir proponiendo cosas divertidas. Bueno. Muchas gracias y un fuerte aplauso para Norma. Buena propuesta. Muy linda propuesta. En el próximo bloque tenemos moda para las chicas un poquito más grande que las modelos que vimos recién. Para que todas tengan la posibilidad. Más de 30. Más de 30. Todas mujeres, más de 30. Más de 30. Si tenés más de 30, más de 40, más de 50, vas a encontrar propuestas que te van a interesar. Si vos querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes, Joyería Richard está al mejor precio internacional. Pagan hasta 3.000 pesos el gramo de oro. Joyería Richard y está en Avenida Alvear 1572. Esto es Recoleta. Joyería Richard y es de nuestra confianza. Para vender muy bien sus alajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Muy bien, y aquí estamos volviendo mientras se charla mucho acá en los cortes. Es un reencuentro de amigos esto. Me encanta que el programa sea un reencuentro de amigos. Llegó el momento del ahorro. Esto es con supermercados día. Tenés que hacer tus compras, estés donde estés, podés ingresar a día online y aprovechar estas ofertas. Mirá. ¿Sabés quién elige las ofertas de día? Del jueves 13 al miércoles 19, aprovechá. Rollo de cocina por 3 unidades a 48,99. Y pan salvado por 600 gramos a 97,99. Todo marca día. Cada día somos más. Feliz día día. Cada día somos más. Y ahora vamos a presentar en moda, ¿no? Tenemos para las de más de 30. Toda mujer que edad tiene, tiene. Es niña, es adolescente y más de 30. Más de 30. Y se terminó. Así que yo creo que es un adelanto ya del verano, del verano que terminó. Es un adelanto del invierno que está viniendo. Pues son esas prendas que te van a acompañar. Para la moda, sí, porque todas las vidrieras... ¿Qué han sido la moda? No, todas las vidrieras absolutamente... Ah, bueno, ya está acá. Muy bien. Vamos por ese básico que necesitas. Y este es una primera opción. Veramo te propone ese monocolor. Mirá, acá lo tenés. Es ese equipo todo colorado que sabés que a casi todas las señoras les queda bien. Porque es lindo. Porque lo podés bajar con unas lindas zapatillas, con unas balerinas, con unas sandalitas bien bajas, con unos estiletos. O sea, depende más o menos del alto del calzado que elijas. Ahí va a ir condicionando a qué espacio, a qué lugar vas a ir a lucirte y a verte linda. Este me encanta. Yo creo que a Roxana le va a encantar porque me parece que podés... Adelante, por favor. Miren qué guapas nuestras modelos. Después cuando lo van a ir tocando... ...tipo desfile de venta, así los chicos lo tocan. La textura. Cuando vean, este es el equipo que vos arrancás desde la mañana. Podés ir a trabajar, visitar primo, abuelo, nieto, lo que tengas ganas. Y después está siempre impecable. Te cambiás, te ponés unas lindas sandalias a la noche, te vas al Malva, le das un beso al que sea, te robás una copa de vino y te volvés tranquila a tu casa. Y estás abrigada. Y aquí estás abrigada. Y veramo, que en Instagram está veramo-buenosaire y mirá lo que es este colorazo, el verde. Que todas las chicas asumieron casi como un fondo de armario, mirá, verde y negro. Y este abrigo, y este equipo, además lo podés separar, tenés tres piezas. Un pantalón negro que a toda señora siempre le va a resolver cualquier situación. Una buena blusa abajo. Y ese abrigo que está fabuloso porque te lo ponés con una musculosa negra y un jean y está perfecto. Y si te descuidás, ese abrigo te lo ponés sobre un vestido de gasa enorme. Y acá están las tres opciones de nuestras modelos maravillosas que Veramo propuso. Muy bien. Gracias. Mirá, decime, Roxy, mirá, este por ahí te descuidás, te lo ponés arriba de un vestido de noche de gasa y un abrigo de vino. Me encanta, mirá, acá están las tres. Y así te juntaron las chicas. Ahí va. Ahí están las tres. Son tres propuestas para las chicas que pueden tener el colorado, un gris con beige y un verde y negro, que siempre son opciones que son fantásticas para resolver y estar linda a donde vayas. Me encanta. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Estuvo un fabuloso. Te llamo por acompañarnos. Yo casi estaba en edad de desfilar. Yo casi estaba en edad de desfilar. Me encantaría. Fabi quiere desfilar. Fabi quiere desfilar. De forma virtual, digamos, que el pasaje está un poquito carito. Pero vamos a ver a Tinkerbell, que estuvo en la fiesta de Vanity Fair. A ver si estaba chiquitando. Y nada. ¡Muero! Estaba revoloteando Tinkerbell. A ver. Campanita, mi vida. Era una de las amigas, ¿viste? Que ella tiene varias amigas, que cada una cumple una función. ¿Cómo trabajó en ese vestido ella? Dios mío. Qué manera de calar, ¿eh? Con el punzón. Guau, divino. Igual a mí, no soy amigo de ese color en las alfombras rojas, pero creo que es de Iris Van Herper, ¿no? Sí, y es muy tipo McQueen. Sí, McQueen esco. Yo creo que es de Iris, puede ser. No, sí, McQueen de antes, cuando estaba. Ah, sí. Cuando estaba Alejandra. Pero el trabajo que tiene es maravilloso. En otro color me parece que sería... Tirá, tirá color. ¿De qué color te hubiera gustado? En cualquiera creo que menos ese. Menos ese. Lo verían en gris, me pareciera fabuloso. En azul, por su color de ojos y piel. Igual de todos modos, algo que acá no hacen, a ellos les gusta esa cosa como de empatar monocromo. Dice que acá siempre se va por el complementario. Pero allá ellos no tienen conflicto con eso. No, hay gusto de color. Será porque me vas a acordar mucho de una colección de Alexander McQueen, que era todo tipo en cuero repujado, en marrones, tipo armadura. Sí, sí, sí. Así que yo creo que, no sé, me remite mucho a eso. Que parecía, la corcetería estaba armada sobre el cuerpo y drapeado. Sí, ¿te acordás? Sí, muy bueno. Sí, sí, me encanta. ¿Ustedes se acuerdan de Alta en el Cielo, un águila guerrera? Totalmente, todos los días la ha cantado. Acá tenemos Alta en el Cielo, un águila dorada. Alta en el Cielo. Me encanta. Soy Liz Taylor en una película en Egipto. Guau. Se pasó de oro, ¿eh? Coraje para ponerlo, ¿no? Uf, ella es... Muy que toda, me encanta. ¿Se come esto? ¿Es un chocolate? Muy que toda. Muyquetoda.com. Me encanta la capa, ¿eh? Sí. No, si voy, quiero que me vean, dijo. Y la plisé encima. ¿No te conté? Es casi un abanico. Pero no la veo bien. Claro, sí, un abanico plisado. No cualquiera le queda bien eso, ¿no? Tiene cierta rigidez, ¿no? O es un efecto visual, porque la verdad la... Ah, mirá ahí. Ahí está mi pona. Es una voz cargurada. Isabel, me parece... La capa me parece muy linda. Sí. Me parece que la capa es muy moderna para el vestido. Parece vestido. Con ese escote que... Pulsal, mamá. Pero apuesto 22 dólares con 50. ¿Cuánto? Cuando yo apuesto... ¿Cuánto? Voy fuerte. 22 dólares con 50. Y ese escote lo pidió ella. Sí. Dame más. Tiene toda la pinta que creo que es pesado. Ábrimelo un poquito más. Las sombreras están buenas. No, no, también lo parece. Cuando ya vienen con esas caderas, lo piden a gritos, porque lo que quieren es nivelar la figura. Dame pecho. Pero todas las que tienen esa cadera, quieren el escote así. Bien profundo. Porque sienten que lo nivelan. Más abajo. Más profundo. ¡Vieja! Sí. Llegó Tommy. Poné los fideos, dale. Poné los fideos. A ver. Poné los fideos. Sí que llegó Tommy, mirá. Ay, Dios mío. ¿Te acuerdas de la vieja y querida ballenera era? Me encantó. Sí, la blanca. La ballenera. Blanca. Ay, Dios mío. Dímano. En Walter Mosell hubo una que tenía un precio que era pero irrisorio. Y se vende igual. Mientras Nico dice, me encanta la gente en la casa, dice, ¿y dónde me lo pongo? ¿Qué propones? Sí, obvio. ¿Y dónde me lo pongo? Sí, en la fiesta de Vanity Fair. Claro, es la fiesta de Vanity Fair, la fiesta más divertida del ambiente. ¿Cómo dices que a Coco le gustan si íbamos al Martín Fierro así? Sí, obvio. Mirá, cótale. Imagínate a los galanes argentinos que tenemos potros con... ¿A quién te imaginas? ¿A quién, a quién? Es increíble. ¿A quién? Joaquín Furriel. Con ese equipo. Justo. Lo va a poner. Justo con lo voluntarioso que es. Justo Joaquín Furriel. Con lo obediente que es Joaquín. No, a Gabo, a Gabo. Estuve con él, se podría, ¿no? Es que me gusta. ¿Te gusta? Mirá que no quiero apostar fuerte. Voy con los dos veinticitos. Iván de Pineda, ¿no? Iván de Pineda. ¡Oh, no! Fácil, fácil, fácil. Qué riesgo. Decí Mariano Martínez. ¿Eh? Y ahí no me imagino a Alan. Para que reversione blanco. Con esos recortes. Alan es el más jugado con los looks. Me encanta. Sí, pero no. Yo hasta la chequeta negocio porque me gusta. ¿La chequeta te gusta? Sí. Mi pantalón ya medio complicado porque quiero descubrir hasta dónde llega. El calado. El calado con la ropa interior. Y por ahí te hace coincidir los calados y logra... Porque si entre una superficie de pienda con la otra, lo perdés, no sabés qué hay abajo. Y bien que resolvió con esas botas blancas. Tenés que ser lampiño, ¿no? Porque si tenés mucho pelo con eso, no tenés bien. Es como un poco una bordeadora. Te salgo por los agujes. La bordeadora hay que pasar. Qué fea imagen. Pero es súper tendencia. Esa es tendencia. Sí. Sí, 100%. Qué barbara. La tenemos a Charlotte Lawrence. Móstrámela. ¿Quieres verla? Sí. Ay, qué carla. Mira, y nos reímos de Luli Salazar cuando fue a la fiesta de gente. Es verdad, tiene un vestido muy parecido, ¿verdad? Sí. Salvando los volúmenes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en esa chica queda como re fino y grande porque es como más lánguida. ¿Y en Luciana? ¿Y en Luciana qué sos? Tiene mucho volumen. Tiene mucha lola. Para mí hay cosas que se lo tienen que poner chicas más lánguidas. Más lánguidas. Y en ella se ve como más fina y en otra se ve como un poco más. Es que son dos caminos paralelos. Las curvas y la moda no van de la mano. Claro. Igual este verano Luciana estaba más tranquila. Había en unas fiestas de look y estaba bastante tranquila dentro de lo que se puede gozar. La pegó. Pero ese look es bueno, ¿eh? Me parece que ella... Igual es tan linda. Pero ven que es bastante chata arriba. Lo que más me gusta es el color de pelo. Ay, sí, con ese vestido. Me encanta. El color plata del pelo me parece que... Vírgenes suicidas. Está súper de moda Vírgenes suicidas. La película dirigida por Sofía Coppola. Sí, sí. Qué lindas piernas que tiene, por favor. Pobre, mirá la comparativa de al lado, nos la favorece como demasiado. Qué piernas parecidas tenés vos, Fabián, a las de ella, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno. Y tenemos una última comparativa que es Soy Deutsch. A ver. No, a ver. Así como está Eva. ¡Ah! No, Dios mío. Muy yaras el vestido. Me voy a... Insisto, me quedo con la capa. Ese juego que hay del escote... Del escote raro, ¿no? Sí. Calculemos cuántos géneros hay en el plisado este. Juguemos. Cantidad. Cantidad. Yo voy por 30 metros. 30 metros, vamos por 45. Bueno. Me gusta... Yo no sé calcular metros, pero... El corte de pelo me gusta de ella. Muy apropiado. El carré tiene, ¿no? El carré me gusta. Es que ahí no se luce en esa foto tanto. Es como una revisión. Que no me gustó mucho es el color. Un revisionismo de la virgenceta. Sí, es difícil ese color. El color turquesa. Sí, es difícil. Es raro. Como que medio gronchi. ¿Y el escote sí le gusta? ¿Medio qué? Gronchi. Ah, gronchi. Qué lindo. Rosana, porque no es la palabra. Rosana, porque no es la palabra. Rosana, porque no está acostumbrada a las actrices que nosotros vemos. Claro. ¿Qué? Magenta turquesa. El verde, el verde inglés, el pop. Bien. No, me hubiera gustado un color más, no sé, un bordó. Un color más invernal, un verde esmeralda por ahí, ¿no? También ese color no te gustó. Te pareció un montón. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Y el escote en serio te parece atractivo? No, no me parece atractivo, pero de verdad están muchos diseñadores. Están haciendo muchos escotes así. Muchos diseñadores. Todos, todos. Qué raro. Como un nudo, fíjate qué es. Porque está más el valor que tiene en lo difícil de hacer. En la media. Sí, sí, sí. Y no sé si todas ganan en la elección. En la elección, claro. Sí, obvio, obvio, obvio. Pero hay algo que yo rescataría. Fantaseo que todas estas que estuvimos viendo son mucho, mucho, mucho más obedientes que las que nosotros padecemos y disfrutamos acá. Ah, obvio. Seguramente. A ellas allá, si el grupo de la jocería que paga, no dicen nada y van bien como las mandas. Bueno, tienen un ejercicio que es el ejercicio de la prueba. Van a las pruebas. No se rehusan e ir a una prueba. Yo creo que hay algo que es muy importante que significa contrato. Ahí vos firmás un contrato y una vez que estás firmado el contrato, tienes que hacer esto, 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 esto. Todo por escrito, todo por escrito. Porque además, este año Rita Wilson y Tom Hanks son matrimonios que me parecen guapísimas. Estaban muy lindos, elegantes. Entonces, yo veía, no es solamente de Rata, de Timoteo, de Camila Morrone, de hacer el videíto mientras te maquillaste, peinato. Ellos también. Ellos también lo tienen que hacer. O sea que desde las 12 del mediodía están con vos con un equipo de 10 personas. Es que seguramente es parte del contrato. Cuando vos firmás el contrato para hacer la película, ya incluye todo esto. Las notas, las entrevistas, la presencia. Van al ensayo. Van al ensayo de los presentadores de los Oscars. Van al ensayo. La vi a Natalie Portman. Está todo incluido. Hay nadie patalea, nadie dice nada. Y se hace así. Y se hace así porque se hace así porque es la única forma de hacerlo para que salga bien. Van Long Tejido realizó su catálogo Invierno 2020 con las modelos Guadalupe Juárez y Ailen Siboldi. Atención emprendedores y mayoristas, Van Long tiene lista la colección Invierno. No hay otra marca en Argentina que tenga tanta variedad de colores, detalles y modelos en esta calidad única. Van Long le entrega a los clientes el catálogo impreso para que de esta forma tengan una mejor posibilidad de venta y mejorar la economía. Y también tiene un área de la empresa que está dedicada a uniformes empresariales. Siempre con la calidad y el prestigio Van Long. Hacemos la última pausa y en el próximo vlog nos vamos a Mar del Plata. Ay, me encanta La Feliz. La Feliz. La Feliz. La Feliz. Ahora venimos. La Feliz. Muy bien. Sigue, 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 sigue. El chumereo durante los contes. Editoriales. Me encanta. Bueno, vas a estar mañana en Mar del Plata. Mañana el anteúltimo especial de la jaula de la moda y después nos queda el final con Globio Cozano. Perfecto. Muy bien. Esto va a ser en el espacio Clarín en Mar del Plata. No vamos a Mar del Plata para recordar el último en el que estuviste vos, ¿no? Con Karina. Sí. Sí. No, 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 el anterior. Mirá cómo arrancó Flor Palo, qué ganas que tenía de desfilar. Bueno, este equipo es de FBE Indumentaria, que ahí arrancás y te empiezas. El traje de baño, la ropa interior, la ropa deportiva, te acompaña casi todas las horas del día. Todo. De punta a punta. Pero tenés para todos los looks. Y había equipos muy lindos, que además equipos que, por ejemplo, ese podía terminar perfecto más arriba de la bikini. Queda perfecto. Esos abrigos ahí de punto, casi como los que mostramos en las señoras. Y lo traslúcido que sigue un camino que parece que no hay forma a las argentinas sacarlas de ahí. No, y que son pasadas que la gente las festeja, porque no solamente porque tal vez no se las pueden poner, pero si es divertido como show verlas, ¿entendés? Las transparencias y demás. Eso es lo que tiene espacio Clarín en Mar del Plata. Aparte de todos los tonos neutros que se acomodan rápido a cualquier comodín de look que tengas. Y dice, mirá este vestido. Este es fantástico. Te pones unas zapatillas y estás divina para un sunset. Me parece que viene una sorpresa con el último especial de Mar del Plata. No nos han contado nada, pero viene una gran sorpresa. No, no nos han contado nada. No, no digo nada. Pará, pará, pará. Imaginate si les llegaban a contar. No, no les cuentan nada. A propósito. Viste que siempre en la familia hay alguien que no le podés contar. No le puestes a la más chiquita porque lo dice. Sí. Bueno, Mariano es así. Mariano es así. No hay que decirle nada. Sí, sí, sí. Acá estamos saliendo para el cumpleaños de fiesta sorpresa que le estamos haciendo. Bueno, no dejen de pelear y hagan su trabajo. No peleen más, Dios mío. Bueno, te vas mañana entonces. Mañana. Mañana estamos en Mar del Plata, por supuesto. Rosy, gracias por acompañarnos. No, un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Roxana Harris con nosotros. Nico, querido, muchísimas gracias por haber venido. Mariano, buen viaje mañana y que la pasen bien en Mar del Plata. Hasta mañana te puedo decir hasta el lunes. Dale. Hasta el lunes, compañero. Hasta el lunes, compañero. Y entra. No, piquete. Pero si entra este gordo quemó todo, ¿eh? Mañana sería el enamorado, chicos. Samba de fin. Mañana es amor. Ay, no tengo ningún enamorado. Que haya amor. Que haya amor. Nos vemos mañana. Adiós. Chao. Chao.